Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar directamente sobre lo que sucede a esta hora en Caracas, Venezuela. Vamos a comentarles que sucede en la Asamblea Nacional, se presenta de manera oficial el nuevo mapa de Venezuela. Se devela a esta hora por parte del Poder Legislativo. Acá lo ven en pantalla, imágenes en vivo y en directo sobre lo que sucede en la capital del país suramericano. Recordemos que este lunes el presidente Nicolás Maduro entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el proyecto de la Ley Orgánica por la Defensa de la Guayana Esequiba para su debate, un instrumento que permite la implementación de las decisiones tomadas por el pueblo en el referéndum consultivo, incluyendo la creación de Estado. Bueno, pues el develado tiene que ver con este proyecto. Escuchemos. Por la mano prodigiosa del gran Tito Salas, fue develado en este salón, conocido como el Salón del Tríptico o Salón de las Constituciones del Palacio Federal Legislativo, esta obra que retrata tres momentos estelares de la vida de nuestro libertador Simón Bolívar. El juramento en el Monte Sacro, el paso de los Andes de la campaña admirable y luego el duelo y el dolor profundo por la desaparición física de nuestro libertador. Y en este mismo recinto, en esta misma sala, reposan las constituciones de Venezuela desde 1830 hasta la enmienda constitucional del año 2009, con el elemento adicional de que de las 27 constituciones que Venezuela ha tenido desde 1830 hasta la fecha, dos o una han sido producto del voto del pueblo de Venezuela. La constitución que aprobó el pueblo de Venezuela en diciembre, el 15 de diciembre de 1999 y luego la enmienda constitucional del 15 de febrero del año 2009. Y decimos esto porque este es un salón preñado de historia y también es registro de la historia, es registro de la obra de hombres y mujeres ilustres, es registro de las hazañas de las libertadoras y los libertadores de América. Por eso queríamos dejar registro de la inmensa hazaña protagonizada por el pueblo de Venezuela el pasado domingo 3 de diciembre de este año 2023. Para que allende los tiempos, con el correr de los años y los años por venir, algún visitante venga a este salón y pueda ver los tres eventos de la vida de nuestro libertador, de la mano de Tito Salas, pueda regodearse en el estudio o la visión de las constituciones que Venezuela ha tenido desde 1830 y también pueda ver el mapa de Venezuela que el pueblo dibujó, que el pueblo pergreñó, que nuestro pueblo parió el domingo 3 de diciembre de este año 2023. Es el mapa que nos legó el libertador Simón Bolívar. Es el mapa que liberó su espada y redenta. Es el mapa que debemos cuidar, como debemos cuidar cada palmo de ese territorio libertario, cada espacio de su cielo sagrado y cuidar también nuestros ríos, nuestros mares, muy especialmente la salida de Venezuela al océano Atlántico. Que quede pues ese mapa verde como la esperanza, ese mapa que tanto ha costado sostener y cuidar, también como un recordatorio, un recordatorio que quede en este salón para que ningún venezolano, ninguna venezolana se ponga a las órdenes de intereses extranjeros, de transnacionales de petróleo, de gobiernos extranjeros que hayan movido, que hayan protagonizado una actuación hostil en contra del pueblo y en contra del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Que vengan las niñas y los niños de las escuelas a ver el nuevo mapa de Venezuela aquí en el Salón de la Constitución, como es llamado. Y que digan, mi papá, mi mamá, cuando tocó el momento de defender la patria, en paz, como reza nuestra Constitución, a través de la consulta y de la votación, se personó ante la máquina de votación, votó cinco veces sí y cinco y mil veces dijo defiendo mi patria, defiendo mi mapa, defiendo mi territorio, defiendo el legado para nuestras hijas y nuestros hijos. Que quede registro en este salón solemne e histórico, que quede registro para siempre del heroísmo del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Palabras de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, donde hacía alusión directamente al nuevo mapa de velado allí, dejando la huella de lo dictado por el pueblo venezolano, por la hazaña que realizó el pueblo venezolano el pasado 3 de diciembre. Hacía alusión específicamente al sexto punto de esta ley orgánica entregada directamente a la Asamblea Nacional por parte del presidente de Nicolás Maduro, con el objetivo de continuar trabajando para responder, para directamente darle la voz al pueblo después de este referéndum consultivo, a través de medidas concretas. Y, por supuesto, también este paso era importante. Recordemos que el nuevo mapa ha sido también distribuido en espacios educativos, liceos, en comunidades, con el objetivo de que nuevamente el pueblo venezolano reconozca el mapa con el cual les dejó el libertador Simón Bolívar. Así sucedía este momento desde Caracas, Venezuela. Imágenes en vivo desde la capital del país suramericano.